yo la voy a inyectar ay no yo a gente me da miedo eso porque me hago una gran pregunta va y la gente que se pone porque son cosas como hule lo que va va como silicón eso vaya pero la pregunta es porque yo un día vi un video y no se salía como no caso que pasan así y que en avión y como por la presión del avión se comenzaron a inflar porque no se que contenía no era como de lo que usted dice eso era como a base de aire de no se que o sea porque hay de diferentes tipos no hay un solo tipo de telefón cuando subió el avión por lo del no se que le llaman pero lo del aire y le comenzaron a hacer así y se murió porque le explotaron por eso me hago la gran pregunta mi pregunta del millón es ay yo no es mi ignorancia disculpenla digo yo y si la gente llega a un punto en el cual ya no puede pagar o no tiene dinero para hacer eso que pasará con esa gente porque se supone que eso tiene una etapa en la cual ya la tienen que cambiar que he escuchado yo eso se lo tienen que cambiar entonces mi pregunta y si no se la cambia es que pasará con esa gente o sea con la cosa que tienen adentro que pasará se pudren se pudren porque tienen que estar sacando ay no pero mejor no a la puta va que si porque hasta chiquitres va que les caiga chiquitres cuando se hacen aquí abajo incluso se han ido para san pedro mucha gente porque les cae la enfermedad pues da cáncer vaya sabe otra que yo pienso repienso y repienso y lo de la lista porque yo digo va el cuerpo agrencha tiene que tener parte de grasa y todo eso pero así como yo veo que va a tener toda esa grasa que ellos no quieren saber volar como que es todo volar le va a tener volar como que es atoy entonces yo digo puya te quedas sin grasa aquí o sea y todo eso te ayuda con tu cuerpo entonces el día de mañana yo siento que no te va a provocar algo mal así porque no tienes o sea todo lo que realmente tu cuerpo tu tienes que tener a ver hechas uno tiene que tener cuidado va pero pero en ese plan yo si repienso oyo eso si quizás nunca me lo hiciera va porque no va no me hagan valor no va porque si se ven bonitas las mujeres activas mire claro pero también se ve feo cuando no más se las han hecho que les queden un montón de volados así borados pero ellas son felices así que hayan hasta comienzan sus cucharitas juguitos, puros juguitos por eso es mejor natural se conforman entonces yo un poquito pero pero se hace desear dijo el tiktok una foto parada dijo no pueden conformes con lo que yo les ayo si hombre y conformarse porque todos modos así así ajá así bueno están conformes las bichas estamos conformes con lo que yo suficiente solo como dice si uno quisiera por ejemplo nada que ofrecerte solo solo esto que tenemos un poquito pues en el gimnasio por ejercicio natural natural si alguna vez has tomado volados un seco volados de qué se toman de proteínas o sea si lo he probado pero no no he tomado así de que es de estar tomando para ahí si yo no, tampoco yo siento que también es una adicción también después se puede llegar a ser adicción el qué está tomando proteínas entonces para cuando uno hace un plazo creo que ves las piernas se hacen muy grandotas y te pones más cholo más rápido es por muchas cosas pero también tengo entendido que el día de mañana si ya no usas eso se te aguada yo por eso cuando lo doy yo no sé a mi espalda ni hace nada porque yo es que yo no sé desde aquí arriba si no puro hombre se ve o sea yo porque yo en sí yo ya soy un poco ancha de acá y se va a ser más ancha ajá entonces yo pienso y me voy a hacer imagina si hiciera mira si hiciera mirar a más ancha de arriba y debajo ajá 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 entonces yo por eso para ir al gimnasio yo nunca he hecho ni para brazos ni para espaldas para nada o sea a mi me dicen que sí como para como para como para moldearlo o sea nada más pero hasta ahí no hace tampoco que meterle en lleno ya para lo demás está serio Chele digo pues sí está serio Chele esta es una gran disciplina estar bien uno de salud si porque esa parte de o sea de de mantener el cuerpo se mantiene la salud también pero es una gran disciplina es una gran disciplina es una gran disciplina es una gran disciplina ay que bonita que he buscado un pecado pero si dan ganas de poner una manta y quedarse aquí es una gran disciplina es una gran disciplina es una buena domina es una gran disciplina que tal vez la pila que le pude pedir a la vida el paro que trae las recuerdos jejeje por qué el paro que trae las recuerdos el paro que cuando venimos todas con la pata nos pusimos nuestras enebaños y no estábamos cambiando una por una una buena a veces traen a las nuestras enebaño Ah, sí. Sí, sí. Aquí fue... Solo aquí venimos con la patita, no lo ponían. Ah, ¿cambiar? Sí. Vale, miren. Nosotros aquí andamos en la playa, miren que han venido a tomar una requia. ¿Y estoy viendo yo? Todos los poderes, los que vienen aquí. No, ya con una, dos, tres, cuatro. A ver si eran buenas y son. ¿Seis ahí? Sí. Ya pusieron algo sonzudo a comer. ¿Ves? ¿Pero qué tal se las tomaron entre tres? No, entre parejas puede ser, va. Porque hay parejas que les gustan. No, no recuerdo los muchachos que traían, pues ellos traían las que el día, pero no me fijé de cuál. Hola. Uno que pasaron allá por los líderes, llevaba fin cayendo, pero iba a ver la mano con la mano. Ahí está en la regia, ven. ¡Una regia! Y ahí Smirno también, ven. Sí, ya están ajustando el juego que les han dejado todavía. Este, ah. A ver. Ahí. Ahí es un auto. Dicho, aquí es cierto, como si estuvieramos en la película. Y aquí dejan letras de todo, amigo. Les vienen a ver. Aquí no están las iniciales de nosotros, bueno. No. Yo no pude. Mira. Oye, aquí tienen... O sea que este, este, este... Este paro de la Moreja. Miren. 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 Bien, busque letras, que hay iniciales. Hay iniciales. Una A. Una F. Una H. Una H. Una F. Oh, miren. ¿Qué se llama? J.Y.R. J.Y.R. O sea, sería J.Y.R. Uh-huh. ¿Quién se llamará? Juan José. O sea que todos los que han venido a sacrificarse aquí, han dejado su, su recuerdo. Mar... No, vaya. Ahí podría haberse llamado el Juan y ella reina. O... Ella...